Escupo puro chulo, tu letrame la pulo Yo no estoy pa' disimulo, si de asclara, sino que te den por bulo Me lo rulo y me quedo sin el tabaco Toca, visita el estanco, me subo en el metro y me despierto en Paco Estoy más flaco, loco, ya no sé ni cuánto Cuántos céntimos para fuego del chino Aunque sea más sano, si no, luego prendo y me deprimo No asimilo, no quiero ir a ningún sitio, si sé que no es contigo Afilo el lápiz y apuñalo un DIN A4 Dinamita lo que escribo en la libreta cada rato Arranco y tacho, agacho y gancho, un golpe exacto Con oro, types, en barras de toneladas En papel de gramos y gramos, hermano, vamos Saco el micro y le damos, grabamos y reventamos Terminamos y lo soltamos, pa' los cuatro que lo saben apreciar Los que flipan con unos cracks por encima del hi-hat, oye Pa' los cuatro que lo saben apreciar, eh No me depo la que me confundí la en cesto Eres bajita, dudo que te pones esto Si me partes el fora, entonces saco el de repuesto Si quieres un buen rato, sabes que yo estoy dispuesto Si la quiero, lo siento Si la extraño, me miento Soy el sapo del cuento Hagándome en el intento Con un pedo que ni aunque quiera me oriento Yo venía solo a ponerme contento Yo no disparo balas, yo disparo textos A ti te sale rana si disparas de excrementos Son disparates, ver que tus letras me dicen algo Sirven para limpiarme el culo con suerte y ni eso, eh Cada barra de lo que yo suelto es cierto No me monto pelis como algunos que te cuento Adicto a Netflix, se cree que vive en Compton Tiene ideas de nazi, vota a quien le pudre el coco Tiene ideas de nazi, vota a quien le pudre el coco Porque la música tiene tanta clave Porque la música tiene tanta clave Tiene ideas de nazi, vota a quien le pudre el coco Tiene ideas de nazi, vota a quien le pudre el coco Tiene ideas de nazi, vota a quien le pudre el coco Tiene ideas de nazi, vota a quien le pudre el coco Tiene ideas de nazi, vota a quien le pudre el coco Tiene ideas de nazi, vota a quien le pudre el coco Tiene ideas de nazi, vota a quien le pudre el coco